Hola, me llamo Erika, tengo 22 años y me gustan los unicornios y a Rosa. Soy alegre y animada. Dicen que sufro T.I.B. y a veces no recuerdo cosas. Alisa es un amor, sobre todo con los chicos. Pero Tico... ¡No, Tico! Ahora me toca a mí. ¡Suscríbete al canal!